La organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN vive tiempos nuevos. La última reunión del organismo celebrada el pasado 25 de mayo para inaugurar su nueva sede central y dar la bienvenida al presidente electo de Estados Unidos no cumplió con los objetivos trazados y dejó graves dudas sobre el apoyo de Donald Trump con la alianza. De entrada, Trump mostró ser un diplomático poco hábil. Llegó demasiado tarde a la reunión, empujó al jefe de gobierno de Montenegro para avanzar hasta la primera fila y utilizó lo que debía ser un corto discurso conmemorativo para atacar durante varios minutos a sus socios con la demanda de cumplir el compromiso de pagar el 2% de su Producto Interno Bruto al organismo, lo cual no le correspondía. Muchos de los jefes de Estado y de gobierno reaccionaron consternados. Ni siquiera la propia delegación estadounidense en la OTAN contaba con que Trump escenificaría una de sus conocidas fanfarronadas. No obstante, la duda más severa es que Trump no se comprometió en ningún momento con el artículo 5 de la OTAN, el cual establece que un ataque contra un país miembro es un ataque contra todos, el santo grel de la defensa colectiva y razón de ser de la OTAN. Para los analistas, resultó lamentable que Trump se haya abstenido de manifestar su solidaridad expresada con la alianza en caso de ser necesaria una defensa. Y es que, como indicaron, Trump entiende el concepto de la seguridad y defensa en términos de transacción económica y es indiferente a la dimensión política de la OTAN. Por ende, el compromiso estadounidense con la defensa colectiva dependerá de la integración que haga del artículo 5 su imprevisible presidente. Tampoco mengó el nerviosismo europeo ante la afable postura de Trump con Rusia. Con la guerra de Ucrania, los países de Europa del Este deben que la agresión militar de Moscú también les cause problemas y no observaron una señal de apoyo por parte del gobierno de Washington en caso de una escalada bélica en la zona. Luego de esta cumbre para los políticos europeos, la pregunta es ¿cómo lidiar con un presidente populista? En tanto, para la parte operativa de la OTAN, la respuesta ha sido simple, ignorar al mandatario y continuar en la práctica implementando acuerdos con la ayuda de diplomáticos y funcionarios estadounidenses. Como indican los expertos, Trump vive su propio mundo de visiones distorsionadas ajeno a la realidad. Esto fue Vértigo Mundial.